En sesión extraordinaria, el comisionado presidente Jorge Gasca Santos, de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, dio a conocer una solicitud de la Secretaría de Turismo del Estado, quien preguntó a la Cota IPEC cuáles fueron las razones por las cuales la laguna de términos aún no ha sido nombrada Patrimonio Mundial de la Humanidad. La Comisión respondió que la Secretaría de Turismo es un ente público que carece de facultades para determinar si la laguna de términos puede ser considerada como Patrimonio Natural de la Humanidad y solo la UNESCO puede hacerlo. La Secretaría de Turismo, no conforme con la respuesta, emitió un recurso de revisión para que les aclaren la situación. Nuevamente, la Cota IPEC emitió una respuesta y señaló que la UNESCO es un organismo internacional y no se tiene conocimiento de por qué no se ha nombrado o alguna injerencia de los procedimientos para elegir a un sitio como Patrimonio Natural de la Humanidad. Esta comisión dejó claro que ellos no son la instancia que puede responder a la pregunta de la Secretaría de Turismo. Por otro lado, el comisionado presidente dijo respecto al nuevo sistema electrónico de solicitudes que les costó 948 mil pesos. En lo que respecta a la nueva imagen y al diseño, este costó 97 mil pesos. Con imágenes de Jorge González, informó para Tiempos Noticias.com, Daimes Morales. Gracias. 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 Gracias.